Buenas noches, compañeros y profesor. Nosotros somos el grupo número uno del curso de programación y administración de sitios web de la noche. A continuación, vamos a presentar el proyecto relámpago que se nos asignó. El grupo está conformado por Luis Diego Maña Acuña, Pablo Rodríguez Guzmán y Arón Alvarado Richmond. A continuación, lo primero que haremos será ver la parte web. Después veremos cómo instalar la aplicación en el dispositivo móvil y después veremos propiamente lo que es el funcionamiento. Ok, primeramente vamos a explicar cómo funciona el sistema o la pantalla. Bueno, esto sería para buscar los resultados de las evaluaciones. Entonces, primeramente nos aparecerían ahí las dependencias. Entonces, uno puede elegir las que tengamos en el sistema. En este caso vamos a elegir esa tecnología de información. La filtra y nos despliega las evaluaciones que hay revisadas de esa dependencia. Elegimos la evaluación, le damos a buscar y como vemos aquí abajo, pues ya aparecen algunos datos. Como por ejemplo, el periodo al que pertenece esa evaluación, al que perteneció o si está activo actualmente, el ID de la evaluación y el ID de la dependencia que hizo la evaluación. Luego, el índice, que ahí nos dicen los datos, por ejemplo, que es competente y está en 60. Y luego un despliegue por componentes. Ahí aparecerían las tarjetas con ambiente, riesgos, actividades y sus notas respectivas. Y cuando le damos clic al ver detalle, nos muestra una tabla. Ahí sucesivamente con las notas y el tipo de atención. Y ese sería básicamente el funcionamiento. Ahora mi compañero Luis Diego va a explicarles la instalación y el uso en la parte móvil de la aplicación. Ok, primero vamos a tener un código QR, donde lo vamos a escanear para instalar la aplicación. Ahí a la izquierda estoy compartiendo mi dispositivo móvil personal. Aquí lo abrimos en un navegador. Nos despliega para descargar el APK. Aquí le damos, aceptamos todo. Abrimos. Instalamos. Instalar de todas formas, porque es un programa nuestro, entonces no tiene virus. Esperamos. Esperamos un poco más. Abrimos la aplicación. Y aquí nos estaría desplegando la pantalla móvil. Le damos no enviar. Importante. Y aquí tendría el mismo funcionamiento. Podemos elegir la misma dependencia. La vamos a filtrar. Podemos buscarla. Nos desplegaría la misma tabla. Nos desplegaría la misma tabla. Y aquí podemos ver los niveles que tiene como ambiente. Los componentes, perdón. Como ambiente, riesgo, actividades. En este caso vamos a elegir el incipiente. El de riesgos. Y nos desplegaría una tabla con los puntos, el eje, el grado de madurez, la calificación, el tipo de atención y los resultados. Y con esto concluiríamos nuestro proyecto relámpago. Muchas gracias. 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 Gracias.